Continuamos con más información y es que el incremento de casos COVID en el departamento de Santa Cruz no solamente se han dado en la capital cruceña, sino también en los municipios. Uno de ellos, por ejemplo, es Cotoca, y justamente el día de ayer el COEM realizó una reunión para tomar ciertas determinaciones y evitar la cantidad de contagios. Estamos con el alcalde, Wilfredo Coco Áñez, en este momento, que ha venido hasta instalaciones del CET. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buen día. Muchas gracias. Gracias por recibirnos y poder darle información a toda nuestra población de Cotoca y pedirles, la verdad, que en este mes de marzo se han duplicado los casos en nuestro municipio. Es por eso que en reunión del COE hemos decidido suspender nuevamente las clases que se estaban pasando semipresencial. Hoy en día, bueno, se han empezado a pasar ya a distancia, ¿no? Entonces, pedirles a toda nuestra población. Llevamos un año con este virus. Ya sabemos nosotros cómo cuidarnos. Y no es necesario que sus autoridades permanentemente le estén diciendo qué es lo que tienen que hacer. Está llegando un virus un poco más agresivo desde el Brasil. Entonces, por eso es de que estamos nosotros tomando las previsiones necesarias y hemos suspendido las clases. Hemos suspendido también los campeonatos de las ligas, de la mutual. Todos los acontecimientos sociales también se han suspendido porque creemos que son cosas que no son primordiales, digamos, para nuestra población. Entonces, por eso es de que se han suspendido este tipo de actividades. El día viernes, que es la procesión, no va a haber una procesión con gente, digamos, como se hacía en anteriores años. Se va a hacer la misma procesión por la misma ruta y pedimos a la gente que pueda salir a la esquina de su casa, ir y, bueno, esperar de que pase la procesión. Y también le hemos pedido, hemos coordinado con el padre, después de hacer la ruta tradicional de todos los años, le hemos pedido de que se pueda hacer también sobre el primer anillo. Entonces, para que la gente del segundo anillo pueda salir al primer anillo de nuestro municipio, y pueda esperar, pues, la procesión y la bendición, ¿no? Alcalde, ¿se van a realizar o se están realizando controles para poder evitar que se den infracciones sobre este tema de la cuarentena? Sí, se ha coordinado con la policía. La policía es parte también del COE de nuestro municipio. Entonces, ellos saben cuáles son las medidas que, las restricciones que se están llevando adelante. Entonces, ellos son los que hacen el control, como así también nuestros gendarmes, ¿no? Pero ahora, principalmente, como les digo, después de un año, después de que sus autoridades, la policía, todo el mundo ha estado recalcándole a los medios de comunicación qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo se tienen que cuidar. Entonces, no es necesario, yo creo, pero bueno, hay gente cueruda de que se esté, digamos, con la policía ahí pidiéndole o sancionándolo para que puedan cumplir, pues, ¿no? Alcalde, ¿y cuál es el plan de contingencia que tienen? Porque haciendo un análisis ya de días pasados, donde evidentemente los casos han ido creciendo, los hospitales tienen que ir preparándose. ¿Cómo está la preparación del sector salud en Cotoca? Bueno, nosotros, en el pico más alto del anterior año, el año pasado, teníamos 15 brigadas médicas que salían a nuestros barrios. Habilitamos 25 camas. Tenemos centros de aislamiento, que en estos momentos no los estamos ocupando el centro de aislamiento. Las 25 camas que tenemos en nuestro hospital, solamente tenemos 7 personas en estos momentos internadas. Y de las 15 brigadas médicas que teníamos el año pasado, en estos momentos tenemos 5 y con eso estamos abasteciendo. Conforme vaya habiendo mayor necesidad, con seguridad de que vamos a ir aumentando nuestras brigadas médicas, que esas funcionan con un call center que tenemos en nuestro hospital. Están las brigadas médicas e inmediatamente van a hacer las atenciones a sus propios domicilios, ¿no? Bueno, la población de Cotoca está respetando las medidas de bioseguridad o es que todo el país está esperando que las autoridades estén por atrás con el palo. O sea, tenemos esa costumbre de que sabemos qué es lo que está permitido y qué no, pero la verdad es que somos personas muy descuidadas, creo, ¿no? Tenemos que estar siempre con la policía, con la gendarmería, haciéndoles recuerdo que tiene que ponerse el barbijo, que tiene que guardar distanciamiento, que tiene que usar alcohol en gel, que no puede estar en las aglomeraciones, entonces, pero bueno, nuestra gente es así. Y pedirles conciencia porque ya nosotros sabemos cuán dañoso es este virus y conocemos también de repente algún familiar o algún amigo, algún vecino ha fallecido. Esto es real, esto no es una ficción. Esto llega el virus, le agarra y, bueno, a veces tiene consecuencias fatales, pues, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que tenemos que tomar conciencia, ¿por qué? Porque ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces, sabemos de que pueden fallecer y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, tomar las medidas de bioseguridad, no salir de repente al mercado cuando tenemos que comprar solamente un kilo de papa, digamos, ¿no? Entonces, si vamos a fritar papa y deseamos papa, mejor dejémoslo para otro día o vamos de repente a una ventita de la esquina de nuestro barrio y no así al mercado, que en el mercado es donde hay mayor concentración de personas, pues, ¿no? Esperemos de que en nuestro municipio no aumenten los casos porque si no vamos a tener que ir aumentando también las restricciones y eso es lo que no queremos. Entonces, por ese motivo es que le pedimos a nuestra población de que tomemos conciencia, el virus existe y posiblemente ya tengamos el virus que viene de Brasil, que es mucho más letal, pues, ¿no? Sobre ese último punto, alcalde, usted como autoridad, de repente estaría viendo la situación de, de repente, encapsular o proteger al municipio de Cotoca, teniendo en cuenta que en Santa Cruz ya se habla de una persona, un joven sospechoso de tener esta nueva cepa. La verdad es que en nuestro municipio no hemos pensado en estos momentos encapsular, ¿no? Estamos tomando algunas restricciones, como le digo, de las clases, del tema de los campeonatos, de las fiestas sociales, eso hemos suspendido, pero si los casos van aumentando, bueno, vamos a tener que ir haciendo mayores restricciones y esperemos no llegar, digamos, a un encapsulamiento por necesidad, pues, ¿no? Porque primero está la vida, ¿no? Primero está la vida y después, bueno, el tema de los comercios, pues, ¿no? Esperemos de que nuestra gente en nuestro municipio tomemos esas previsiones, seamos conscientes, sabemos cómo cuidarnos, ya hemos pasado un año con este virus y esperemos de que no se disparen los casos en nuestro municipio por irresponsabilidad de algunas personas, ¿no? Alcalde, si bien ha mencionado que no se va a encapsular Cotoca, pero ya hay un paso número uno que es no a las clases semipresenciales, ¿cuáles serían las siguientes medidas? Quizás restricciones de horario, salir con el último dígito del número de carnet, ¿cuáles son las medidas a seguir? Bueno, si los casos siguen aumentando en nuestro municipio, nos tendremos que reunir con el COES y ver algunas otras restricciones. De repente salir con el número de carnet de identidad una vez a la semana al mercado, de repente restringir un poco el tema del horario, porque ahorita nosotros en nuestro municipio la circulación es las 24 horas, no hay restricción de horarios, digamos, de circulación. Pero esperemos de que nuestra gente tome conciencia y después no tengamos nosotros las autoridades de tomar otras medidas de restricción y que nuestra población esté renegando, como siempre, pues, ¿no? Hablamos con el alcalde de Cotoca, Alfredo Áñez. ¿Ya están listos ya, no? ¿Están entregando las credenciales en los próximos días, la transición, alcalde? Sí, sí. Hoy día nos entrega la Corte Electoral Departamental aquí en la feria, justamente a las 7 y media de la mañana nos han convocado para entregarnos nuestros credenciales y, bueno, yo voy a ir a recibir mi credencial de concejal, pues, ¿no? Perfecto. Gracias, alcalde, por visitarnos y por ampliar esta información.